En Macuchito Noticias vamos a saludar a la productora rural, Anaí Bersalino. Anaí, gracias por atendernos. Buen día. Buen día. No, gracias a vos por llamarme. Sabemos que no es una jornada de las mejores para ustedes porque una vez más han sido productos de abigiato y en este caso un animal que además era un animal que estaba preñado, tenemos entendido. Sí, una vaquillona nuevita, primera aparición. Nosotros nos venimos, nos vienen robando desde hace tres años, llevamos como 19 animales, pero eran solo terneritos los que se llevaban, así que optamos por sacarlo de la chaca, hacer toda una movida como para que, porque era lo que se llevaba, pensábamos que era el paso. Bueno, anoche no, anoche se llevaron a la vaquillona y dejaron la cría y punto de nacer. La verdad que terrible. Lo terrible de esto es que está sobre la ruta 3, muy cerquita de la brigada rural, muy cerquita de las camineras y no pasa nada. Es así. Sí, además digamos que él, y lamentablemente no es el único episodio, se reiteran estos hechos en el tiempo y en distintos puntos del área rural. Exacto, sí, 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 en toda la zona está pasando, lo que pasa es que parece que la gente también está cansada de hacer las denuncias, yo tengo todas las denuncias hechas, he hablado con, menos con la gobernadora de la provincia, creo que de ahí para abajo con todo el mundo, hemos tenido reuniones con la jefe de la policía, y no pasa nada, a nadie le interesa absolutamente nada, porque no pierden nada, somos nosotros que perdemos. O sea, ni siquiera es perder el animal, sino todo lo que nos afecta emocionalmente, esto, digamos, es así, o sea, la pérdida que tenemos es terrible. Seguro. No siquiera gente dimensiona el trabajo que hay atrás de todo esto. Entonces, bueno, es cruel, es cruel por todos lados. Seguro. Anaí, y puntualmente, ustedes, digo, me decías, ya has tenido el robo de 19 animales, este quizás impacta más porque además una vaca preñada, dejaron la cría tirada ahí, digamos que, como vos me apuntas, emocionalmente duele, y además lo que significa todo lo que tiene que ver con la crianza de un animal, ¿no? Exacto, el tiempo que nos lleva a hacer esto, la inversión que hacemos, o sea, alguna vez en el carnal, yo siempre digo a mí que ya en el carnal, yo no voy a recuperar absolutamente nada, pero quiero que alguien los cuide, la sensación de soledad absoluta, de que nadie le interesa nada, esto lleva un montón, nosotros, imagínate el pensamiento nuestro ya que, bueno, venían por los terneros, o sea, que era algo fácil, que lo podían sacar por arriba de la tranquera, y que era fácil de llevar una mochila, porque no han llevado terneros de dos meses, o sea, pequeños, pequeños, que no sé ni siquiera que le podían sacar a eso, pero ahora ya viñan por lo grande, entonces ahora es todo el replanteo familiar, y decir, bueno, ya está, ya viñan por lo grande, ya tenemos que dejar, ¿qué vamos a hacer? ¿cuánto más vamos a seguir? Nunca encuentran absolutamente nada, la brigada rural no tiene móviles, lo de siempre, yo en todas las entrevistas que hemos hecho en esto, porque hace tres años que vengo hablando, y nunca pasa nada, las promesas son de las mismas, pero nunca pasa absolutamente nada. Y vemos que además, siempre se va atrás del problema, y ya ni siquiera se alcanza para solucionar el problema, ¿no? Tal cual, pero porque no hay voluntad, es así, no hay voluntad política para hacerlo. Ni pensar de que se tomen medidas preventivas, digo, siempre corren detrás del problema, y ya ni siquiera alcanzan el problema. El problema es que ni siquiera van atrás del problema. Claro. Ese es el tema, o sea, porque no les interesa, no van atrás del problema, eso es lo grave de esto tampoco. Ni hablar de prevenir, pero una vez que está hecho, ni siquiera le interesa, porque, a ver, el mecanismo, yo ahora me voy a estar tres o cuatro horas en la fiscalía, haciendo la denuncia, seguramente van a ir a tomar muestras, fotos, todo un despliegue del Estado, un gasto del Estado, para nada, y en las camiserías, seguían vendiendo carne barata, entra carne para viernes, las camineras no funcionan, la brigada real no tiene móvil, son dos paramos, una zona gigante, o sea, seguimos la misma. Esta vez, el 6 de abril, tuvimos el robo de 6 terneros, y no hice nada, porque, bueno, ya está, llega un momento que hasta uno le da miedo de exponerse tanto, y bueno, la verdad que esto ya me superó, digamos, superó ampliamente, llegar hoy y ver esto, porque además con toda la impunidad del mundo, la charla está en plena ruta 3, la pasaron, se la vaquillaron por arriba de la canquera, la despostaron ahí a la vista de todo el mundo, o sea, una impunidad total. Digamos que el hecho de hacer la denuncia, para engrosar la estadística, y no más que eso. Claro, pero ni siquiera la estadística les molesta a estos, porque ni siquiera eso, o sea, estamos perdidos, estamos perdidos, no hay intención de cambio, a nadie le interesa absolutamente nada, esa es la sensación que tengo. Bueno, y además estamos en un momento donde da la sensación que hay un gobierno que está ido, ¿no? hay una clara evidencia que siente que le quedan pocos meses en el gobierno, y por lo menos en algunos ámbitos la inacción es más que evidente. Yo creo que es tanta la, no sé cómo decirlo, la ley, están únicamente por los suelos, y es lo único que les importa, pues yo, o sea, hay funcionarios que nos dijera, no podemos decir, hacer nada, porque somos el mismo partido político. Entonces, como no les cuesta absolutamente nada, no saben lo que es poner un peso en traducir, o sea, ellos a fin de mes cobran lo mismo, yo hoy tengo un montón de plata menos, y de la inversión que hice, perdida, y meses de trabajo, además, y meses de trabajo en el terreno. y descargando en eso, descontando eso, todo el trabajo que hay atrás, toda la inversión que hacemos en alimentos, bueno, es que produce y entiende lo que le estoy diciendo. Seguro. Pero esta gente no entiende nada de esto. No les interesa, y seguramente están de vacaciones hoy. Es así. Así que bueno, lo publico nada más que para que sepan, la sociedad de Viedma y la zona, que los que estamos en Ibebí trabajando, todos los días usamos, porque yo lo publiqué, pero hay un montón de productores, de vecinos que le pasa lo mismo, que constantemente les están robando. Bueno, Anaí, gracias por atenderme, y lo que necesita a disposición. No, gracias a usted por llamarme. Hasta pronto, que esté muy bien. Hasta luego, gracias.